O sea, ¿cómo empezaste y cómo haces para ser informativo sin meter tu opinión ni tu sesgo? A la mía, eso sí no estaba preparado para eso, pero eso no tenía pues. Es que a mí siempre, eso también viene a la adolescente, parte de lo de Encarta, de buscar mi información de mis artistas y todo, eventualmente pasó o evolucionó, ya cuando estaba Wikipedia también. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, va, es empezar a leer Wikipedia por alguna curiosidad y cuando te estás leyendo cualquier otra cosa, va. Y a mí mis temas que siempre me han gustado han sido política también y no tan recientemente, desde como los principios de mis veintes, empecé a leer también la ciencia y empecé a leer sobre eso y de repente me agarraba curiosidad, no sé, y bueno, mi papá fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente del 85, o sea, fue los que escribieron la Constitución actual. Entonces, mi tío también, que ya murió, fue viceministro, fue candidato a vicepresidente, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo de la política, la verdad, siempre estaba flotando cerca de mí y siempre ha sido mi gusto entenderlo y todo, y llegó un punto en el cual yo quería, ok, yo hago mi papá platicar de tantas babosadas, pero yo no entiendo qué regalos es, ¿verdad? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es socialismo? ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es una Constitución? Todas esas preguntas están básicas, ¿verdad? Y empecé a leer sobre eso, que era la derecha, que es derecha, izquierda, etcétera, ¿verdad? Y así fue como fui metiendo, levemente, sinceramente. Yo tenía una opinión sobre cómo funcionaba Guatemala, la opinión que yo tenía, y la verdad, voy a poner un pre y post CICIG, porque a mí la CICIG fue la que me abrió los ojos. Pero PECICIC, para mí la visión de Guatemala era como que, la visión verdaderamente, o sea, hablemos con los términos que son babos, les digo, yo era mi guateco, si querés decirlo así, o guaitemalan, como querés llamarlo, en el sentido de ese pensamiento de que, no, hombre, vos trabajas duro y llegas, o son solo unas cuantas, ese es corrupto, pues, pero vos crees que el sistema entero, mi huevo, o sea, como que no cae en la cabeza el pensar de que tanta gente pueda ser mala, ¿verdad? Todo ese tipo de opiniones, pues... Como que Arzu robaba un montón, no, hombre, pero hace obras y limpia la ciudad. No, yo no creía que Arzu robaba, la verdad, yo sí, yo sí, yo creo que sí, para mí me parece buen alcalde, o sea, perdón, va, pero... Es mi opinión. Ah, es lo que pienso, y como no, estoy como... Tengo esta opinión porque no entiendo verdaderamente qué está sucediendo, y como no estoy entendiendo que realmente está sucediendo porque no me interesa, no estoy sumergido, por eso mi opinión es... Yo qué opino, y si vos te pareces, pues... No me interesa, vamos. Es ese... Pues es que yo, cuando veo las opiniones, digo... Va, porque yo estuve ahí. Sí, perfecto. Bueno, luego se dio Lola a Cicic, vamos. Y para mí fue un como que... Que, 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 que se están robando, ¿cuánto? Que, quiénes, que cuántos son, que cuando te das cuenta es toda la mala, ¿no? Entonces... Puta madre, y no solo los políticos, también los empresarios, ¿no? A la hora, puta, ellos también... O sea, ahí fue cuando hice click de todas las... Cuando tomó el talegueo, se vuelve que los que piensan así son derechistas, y los que piensan que todo, de que el sistema está corrupto, todos son isquialistas, ¿no? Entonces, tío, ya entendí la cantareta de los isquialistas. Soy chayo, ¿no? Sí, iba a la gran puta. Bueno, y empecé a leer más sobre el rollo. También, al mismo tiempo, se dio las elecciones de Estados Unidos, y Bernie Sanders... ¿Con to Trump? Malditos y... ¿Cómo se llama? Bernie Sanders salió a pelear contra Hillary Clinton. Clinton. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero no ha sido más de huevo. Sí, ha dicho. No, Hillary Clinton contra Bernie, y... Cuando empezó a hablar Bernie, la verdad, ¿cómo explicar? También otra cosa, que yo... Es una opinión por cosas que yo he notado. La mayoría de gente hoy, la verdad, tiene muchas opiniones de izquierda, pero no saben que son de izquierda, ¿verdad? Yo tenía muchas opiniones de izquierda antes de... Como el Hellcarr y todos esos... Exactamente. Antes de entenderlo a las izquierdas y todo, o entender cómo verdaderamente eran las cosas. Yo sí, sí, a putas, sí, a huevos, que la gente merece tener salud. Obvio, pues. O sea, es todo. Educación, todo. Todo el mundo lo... Eso es algo que todo el mundo... Es obvio, pues. Es obvio. Todo el mundo quiere más gente. Todo el mundo quiere dar la educación y todo. La manera es que... ¿Cómo, va? O sea, ahí es donde se vuelve el taleo, va. Cómo es rentable todo eso. Ajá. Y... Bueno, la cosa es que... Cuando empecé a escuchar yo hablar a Bernie, te digo... Ah, huevos, sí. Yo estoy... Puta, ah, huevos. Todo... Así, a cada rato, ¿ah? Todo lo que diga. ¿Y qué? A Bernie dice izquierdista. Es comunista. Hasta leyó con uno. Puta, yo soy comunista. Así va. Así va. Bueno, a ver qué putas, ¿ah? Y empecé a... Yo empecé a ver así que... Y yo le decía, voy a sacar mi... Tu voz. Mi oso, ¿ah? Y el rojito, y ahí no es la boina. Bueno, empecé a investigar y todo. Y fue donde más profundo hiciera también en el socialismo. Y empecé a entender. También dije, ok, pero quiero también entender... ¿Cómo explicarte? No quiero ser como que también... Solo entendí el socialismo y no entendí el capitalismo. Entonces también quise leer eso. Y bueno, para lo que voy es que... Fue lo de Bernie y lo de... Si siga en el tiempo, lo que a mí me abrió los ojos... Para darme cuenta de que hay que abrir... Hay que investigar más. Y hay que... Es como una... La política es como una novela, ¿ah? O como una película. En la cual... Y es una película interminable, ¿ah? Porque no tiene que acabar así. Ajá, pero nunca va a acabar, ¿ah? Entonces es algo que nunca... No puedes dejar de ver. Porque te perdés... Te lo perdés, ¿ah? Entonces, la gente que no la ve todos los días... Y que no ha entendido... O que no han... Y que no ha entendido como que muchos de los... Términos que se utilizan en ese rollo y así... Eh... Pues no sabe... Realmente no está tan informada como cree... Con solo leer los medios, pues... O con solo echar una leyenda a los titulares de vez en cuando. Hay que leer... Hay que leer... Pues todos los medios... Y al leer todos los medios, te da significado así como que... Ok, CNN es demócrata. Ya sé. Fox News es republicano. Eh... Prensa Libre es pro-empresario, ¿vaos? Nómada era... Independiente, ¿vaos? Etcétera, etcétera. Vas te dando cuenta también como cuentan las cosas. Y entonces... Y también, entonces ya sabes de dónde viene. Cómo va la agenda de todo el rollo. Este lo cuenta así porque asá. O sea, vas entendiendo así, ¿va? Y ya vas... Ya puedes ir sacando lo... Porque va haciendo el matching de los datos, ¿va? Ah, sí. Seis muertos. Así no fueron doce, ¿va? Y por otro ejemplo, ¿va? Y así fue como yo me fui dando cuenta, ¿va? Ok, sí, hay como que revisar más, pues. Y... A raíz también de lo que decís, pues, yo me volví mucho más político. Ya entendí cuál es la bolleadera, pues. Entonces, yo no puedo decir que permitamos esto, ¿va? Sí, claro. Pero al mismo tiempo uno... También, al mismo tiempo uno no deja de ser guatemalteco. En el sentido que sin tener acción, sin verdaderamente ver qué hacer. Sino solo desde la compu. Como la puta madre. Y todo, ¿va? Sí. Pero realmente, o sea, ¿qué acciones puedes tomar ante un... Algo tan grande? O sea, ¿me entiendes? O sea, estás... ¿Querés Andrés Fidereo o Gerson competir contra Arzú, contra Castillo, contra Gutiérrez? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tanto vas a poder hacer u organizar a gente alrededor tuyo que realmente le hagan frente a ellos? Porque te van a decir que sí, que tal, y siempre a la hora, a la hora, pasan los trabajos mismo. O sea, ponerte en la mara, se queja todo el día. Y no sé qué, y cuando están con los jefes, no, no, sí. Sí, cabrón. Ah, sí, perfecto, sí. ¿Verdad? Sí, cabrón. Y... Sí, entiendo. Es que es bien difícil con la gente, es bien difícil... Es un círculo vicioso, Guatemala. Exacto. O sea, nadie está informado, nadie quiere hacer nada. Pero en un tipo si quieren hacer algo, pero no pueden hacer nada porque nadie sabe cómo, porque no están informados. Es un rollo así, ¿va? Un círculo. Y al mismo tiempo, como decís vos, o sea, va, Andrés Fidereo contra los... O sea, el establishment. Qué putas, pues, o sea, no se puede... Ponerte ahorita, ya maté y pasó 20 años en compañía, men. O sea, te ve tres vidas, o sea, más lo que tiene que huelear. Más lo que te tiene que pagar de parada, pues, para acabar. Porque tienes que pagarle a los que te dieron varas y tienes que... Tu retorno, entonces... Entonces... Eso es lo que la chinga, o sea, los patrocinios esos de gente... Incluso le pasa a los gringos, pues, o sea, ponerte Obama, tenés que comprometer muchas cosas. O Trump. Igual Biden está comprometido. Cualquiera. Todos. Ajá. O sea, no llegas a ser presidente solo por tu carita linda o porque... Porque votar. Un trabajo de equipo de todos, no manipulándonos, porque suena muy feo, sino... Lobby. Lobby, cabal, hacia vos. Ajá. O sea, ajá. Y... Sí, esa es parte de... Pero mira, es que es complicado, obviamente. Como un país como Guate, podemos concluir aquí que, pues, ya se chingó la mierda. Sí. Y pues llega a regresar a mucha... Y como dicen todos, desde la independencia nos metieron el huevo. Ya está hecha... O sea, ya está hecho todo. Ya se fue. Al mismo tiempo, como explicarte, pues, algo se tiene que hacer. O sea, no te puedes caer en los resultados. Y de ahí es donde recibió el panorama a mí. Ajá. Porque dije, bueno, es que meterte a política, que, siendo sincero, no es algo que... Es algo que he pensado. No es algo que haya descartado del todo. O sea, sí lo he frotado, pero al mismo tiempo es muy difícil. Es muy complicado, es muy comprometido, como vos acabas de decir. Muchos... Es más que todo... Y la política de Guatemala, que no es muy política, sino que es más negocio. O a veces más, no sé, con mafias, compañerismos, cuello, todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no vas a llegar a hablar de cómo le damos educación a... No, porque a veces lo vas a llegar a hablar, pero verdaderamente eso no va a avanzar en nada. Vas a llegar a hablar de otros temas, tal vez que le beneficien a las empresas grandes, etcétera. Pero otro tipo de cosas no va a costar mucho avanzarlas, ¿verdad? Así funciona en Guatemala, pues. Es lo que pasa en el gobierno todos los días. Todas las leyes que son en pro de la sociedad, pues, que son las que más están abandonadas. Al contrario, en pro de las empresas o los negocios. No avanzan, pues. Sí, no avanzan. Yo estaba leyendo un libro hace poco, que se llama War Inc. De Matt, algo, no me acuerdo el nombre del autor. La cosa es que el chavo trabajó en medios en Estados Unidos. Y él era así, súper de izquierda, y era así, puta, pro-demócrata toda su vida. Y cegado, así, que push una mierda. Y Trump y todo, cualquier rojo era una mierda. Hasta que llegó un punto donde se topó con muchas discrepancias adentro de su misma línea. Pensamiento, ¿verdad? Porque habían datos, ponete, mataron a tal brother en Irak, ¿verdad? Y en el New York Times decía el 12 de mayo. Y en el The Washington Post decía el 20 de marzo. Y en el otro decía 30 de mayo, ¿verdad? Entonces, así como que, bueno. Entonces, se empezó a estudiar y todo el rollo. Y él estaba metido en los medios y todo. Y Cabal, mencionan ahí de que el medio, la forma en que hicieron de las noticias un negocio, fue replicando a la WWE. ¿Así? Ajá. Como haciendo los shows, hijos. Ajá. Entonces, ponete, venían, porque antes habían tres canales y todos miraban esos tres canales. Entonces, lo que hicieron después fue ponerte, leyeron un canal a cada persona. ¿Verdad? Entonces, vos sos Fox o vos sos CNN o vos sos tal y tal. Y de acuerdo a tu línea de pensamiento, entonces, oír la narrativa que vos querías oír todo el día. Como los algoritmos, ¿no? Entonces, vos empezaste a buscar una cosa y solo ahí te llevas. Siempre. Puta, perdón. La cosa es de que la forma en que replicaron a la WWE fue en el sentido de que crean un villano. Ah, sí, pues. Ya estoy entiendo. Ajá. Entonces, todos tienen a quién odiar. Entonces, está Tucker Carlson, que es así como que cualquier cosa que decía Obama era, no, que puta, siempre el pushback. O ahorita con Trump, que todos los demócratas decían, no, que es que. Y a veces, del 100% de cosas que hacían, no eran todas tan malas. O sea, Trump lo que pecaba era de ser un idiota. Solo. Trump. Ajá. Pero habían políticas que sí tenían sentido adentro de su administración. Posiblemente no eran por él, pero había, mamá. Pero como tal era el personaje de Trump, que todo lo que él dijera era automáticamente descartado por el otro lado. Y también como Obama, cuando Obama estaba, durante los ocho años, cualquier cosa que él hiciera, o sea, hasta ahí un día. Y fíjate que, ahorita que mencionas eso, eso es cierto. Ajá. Porque, y lo descubrí en el panorama. Ajá. En el sentido que, pues miras alguna noticia, o te enteras de algo, pasó algo. Y concluís, dentro de lo que investigaste, que lo que hizo esta persona está mal. Ajá. Entonces, ¿cómo explicarte? Y ya esta persona está mal vista. Entonces, buscas ciertas imágenes que hagan ver a la persona maligna, o mala, o más oscura, o seria. Porque no tiene sentido poner una, 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 otro tipo de cosa, o no sé, una persona, esa persona feliz, o yo qué sé. Sí. Con estructurar esto triste o, 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 o negativo. Ajá. Entonces, ahí fue cuando me cuentan de, ah, o sea, aquí hay oportunidad verdaderamente de manipular. Porque si yo pusiera, por ejemplo, de Trump, si yo pones a Trump siempre con una cara sonriente, amigable. Ajá. Ayudando a otros. Independientemente de cuál sea el titular, pues sí creas, o sea, el titular con la imagen va mucho, pues, da un cierto contexto. Entonces, sí, eso sí es muy cierto. O sea, sí puedes, como en la imagen das un contexto, el que quieras, pues, igual como el titular, pues, escoges, escoges qué vas a, qué vas a exponer, va, para que la gente dé click. Los clickbaits, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque si, si, si les contás ahí algo que no, que no, y verdad, eso sí es normal, pues, esta voz como, 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 como banda, pues, o como cualquier tipo de negocio. Vos necesitas algo que impacte o que, 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 que fuerce al click, va, o a, o a la interacción. Y no hay nada más que, que, algo que te pongas como una puta, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que, es lo que más, ah, tu madre, ahí sí comentás y toda la cosa. Entonces, sí, eso sí, ese es el problema de los medios, vamos. Entonces, los medios, sobre todo esos, se volvieron. ¿What? Entonces, los medios se volvieron como los programas de deporte, ¿verdad? Entonces, está el, el moderado, el de izquierda y el de derecha, y siempre tiene que haber choqueo, porque, o sea, el día que no generes controversia, o sea, que hueva, pues, o sea, yo digo así como que, ah, no, para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, y vos, ah, sí, fin del show. Eso está pasando ahorita con Biden. Su presidencia es tan aburrida que, no es como Trump, que, hay conferencia de la prensa, o sea, es simpética de decir, ¿verdad? Ajá, solo por eso. Y él, y él agarró ese formato, porque él estuvo, de hecho, en la tele, estuvo en la lucha, estuvo en todas esas, y él sabe, ming, o sea, él sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo. Entonces, él se pasaba de vergas. Entonces, la Mara reaccionaba, y por eso Hillary perdió, pues, porque Hillary tenía todo para ganar. Y él llegó a decir un montón de mierdas, nada que ver, y ella se quedó así como que, puta, ¿qué es esto? Ahí es donde ganó, acabamente, porque Hillary le seguía el juego, en cierto sentido. Ella se confundía con él, y va, y le contestaba, no, callate, que no sé qué, y todo. Que Biden trató de eso, fue lo que él como que pulió un poquito de nombre, no le pongas atención, vos contestá. Yo me imagino que eso le dieron. Sí, a ver. La parte de Biden tiene como 200 años y ya no puede... Necesita el mapa. Sí, yo lo único, mira, lo de Trump, mira, Trump yo siento que no, ¿cómo explicarte? Sí, tomó malas decisiones. Sí, malas, todas. Pero él no hizo, ¿cómo explicarte? Es que él no hizo nada, verdaderamente, yo siento que no hizo nada, solo llevó a sentarse, tratar de aprovechar como que el hype, porque él sí es bien egocéntrico, él sí es bien narcisista, creo yo, bien que él quiere la atención para él, va, es lo que es lo que le gusta. Él, sí, a la fecha, no sé si viste, que sacó un comunicado hace dos, tres días. No. Para él, para hablar mal, así, el título, Donald Trump, 45th, no sé cómo se dice en español, 45th Presidente, 45 de Estados Unidos, va, cuadra, cuadra, ya no me acuerdo cómo se dice. Entonces, bueno, la cosa es que el comunicado era contra los Oscars, ¿qué aburrido los Oscars? ¿Qué ratings más bajos? Que ahora ya se llamaban Oscar y antes se llamaban The Academy Awards, que es un nombre mucho más bonito. ¿Qué clase de presidente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero ahí te das cuenta que lo que está pensando es en ratings y popularidad y como que un juego de fama, como que fuera, como que fuera, pues, que lo chingan, pues, como que fuera secundaria, va, o sea, quién es más que yo. Y eso es lo que hizo mi presidencia, fue a jugar fama, pues, eso es lo que veo. Y de repente, sí, o en, como es presidente, él tiene que tomar algunas divisiones y... No, pues... Ah, pues, sí, esto, ay, esto, pero él realmente no, yo no, o sea, lo que voy yo es que yo no creo que él fuera específicamente con un plan para chingar todo, ¿me entiendes? Sí, no. Él es así, él es así, ¿me entiendes? Él solo llegó, ah, puta, metí la verga, pues, presidente de esto, o sea, eso es un trofeo para él, pues, fíjate. Y ahí lo va a tener siempre. Y ahí se lo va a tener siempre, con ser expresidente ya está hecho el piso. Sí, porque, bueno, Obama, ahora expresidente, ya nos fuimos de política, le da charlas a los banqueros y a esa mara, así, por un millón de dólares. Sí, 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 dan charlas. Y tienen esa, esa, como que... Es el negocio de los expresidentes, o sea, vender libros, o cualquier una de las cosas.